El pasado 24 de febrero se llevó a cabo la máxima celebración del mundo del cine, los premios Oscar, en donde se reúnen los mejores exponentes del séptimo arte para recibir la premiación de sus creaciones, entre ellos, estuvieron los nominados y parte de la producción de Roma, del cineasta Alfonso Cuarón, en la alfombra roja desfilaron grandes estrellas como Jennifer López, Diego Luna, Bradley Cooper, Amy Adams, sin embargo, hubo otro personaje que se robó toda la atención, y no estamos hablando de Yalicha Aparicio, sino del mismísimo hijo de Alfonso Cuarón. Olmo Cuarón acompañó a su padre a la alfombra roja, así como Bu Cuarón, la primogénita del mexicano, quienes estuvieron muy divertidos a su paso por la carpeta, pues se la pasaron haciendo caras y gestos muy peculiares, evidentemente, los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y se burlaron de Olmo sin saber que padece autismo. Luego de las críticas en las redes, un usuario le preguntó al hijo de Alfonso Cuarón cuál era su opinión sobre los actos desencadenados en Internet. Hay gente haciendo memes en los que usan imágenes tuyas haciendo esas caras en los Oscar. ¿Qué piensas de eso? ¿Te sientes ofendido por eso? Ante la pregunta el hijo de Alfonso Cuarón respondió, na, está coola. Al parecer el hijo de Cuarón no se toma a pecho las críticas y prefiere unirse a las burlas de los cibernautas. Hasta este momento Alfonso no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que lo haga en los próximos días, pues otros usuarios de las redes aseguraron que los memes hacia su hijo son una falta de respeto. ¿Qué opinas de la respuesta de Olmo? Con información de Twitter y Mundo Hispánico Fotografías Propiedad de Soy Carmín y YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer. ¡Suscríbete al canal!